Las caídas fueron más de mí, a lo largo me piden a mí, a mí conmigo los que batallaron de alta lo primero y todos somos cis. Yo que te ve, ahora, only cis. Ya está marcada la cicatriz en mi cuerpo, aquí tú desbalas y pruebas que yo proyecto. Quiero arreglar todo pero se me acaba el tiempo, cada vez que veo una en mi recuerdo a que lamento. La calle resfrieta es una selva de completos, para nada pierna problemas que son muy quietos. Ahí va güey. Me doy un perro aquí. Pónganse así como de espaldas, uno de espaldas y acá. Pues ya le sonó como así dándole la vuelta, para que se vea todo el parque. Por todo lo vivido cicatriz en mi me das problemas, vienen a mí de paso, nada más a molar. No los puedo esquivar ni moto, hay que afrontar y quematar, moriremos hoy inmortal. Pero mientras mis problemas resuelvo, acomodo el lugar, siempre para adelante, nunca para... Hay que dejarlo, no? Si la que hagas te disculpas y también la limpias. La traición no se limpia, simplemente te largas. Reglas establecidas, nadie las quiso acomodar. Así que piensa bien las cosas, nadie las quiso. Así que mi, mi, mira, el Dani se inspira. Siempre que yo me concentro fluyó como el viento tranquilo respira. Mira, a tus lados busca la salida Mi salida fue el hipocrap, trapece la movida Y mi vida no está tan perdida Entre las fases, compases, letras Libreca está consumida Y para arriba van expectativas No pierdo el tiempo Me enfoco en hacer cosas que son productivas Mexicano para arriba, viva México que viva Mente blanca positiva y nunca negra negativa Buena letra relativa, te quiero aunque seas prohidida No se aceptan las mentiras Aquí no están permitidas Bienvenida, la música me tira La pluma me ama, conmigo están comprometidas Oh shit, de por vida, yo ya me casé con ellas Prometí nunca fallarle y darle pura letra bella Ya está marcada la cicatriz en mi cuerpo Actitudes malas y por más que yo proyecto Quiero arreglar todo pero se me acaba el tiempo Cada que veo una en pie recuerdo a que lamento Pero la calle no estima, es una silva de colegio No hay que más, conmigo es que son muy lentos Su corazón y mente, créeme que siempre los conecto Amigos me verán sonreos Pero no contentos Yo sé que hago mal, por eso rezo Que me cuide mi flaca porque el pague está bien grueso Puede que salga mañana y tal vez no regreso Dios cuida mis pasos pa' poder volver con ellos Esta moto, tus bienvenidos al pinche tierno Todos seguimos de mención y pa' que le cuento Mi vida está basada en una línea del tiempo Conforme pasa en los años el siguiente sangre Ay, 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 ay de María Cuidame del puto que le dio ver a la envidia Porque en la calle ya sabes que ya no la fía Si le entras al desmadre muere esa sangre fría ¿Ves que te refiero con tu punto? Mujeres, mujeres, lo que tú te me alopierdes Y yo no sé mi barrio y polanco como me dueles En la selva de concreto la muerte es frecuente Haga lo que debes y no me volverás quente A las consecuencias en es que estar muy pendiente Que no se te agarraron si llegas de repente A Dios le pido que me cuidas toda mi gente Bendice a mi familia que lo llevo en la mente Que lo llevo en la mente Que lo llevo en la mente Recuerdo la mano a quien le Fueron bastantes a quien yo perdí Se la pelaron, yo no me rendí Le metí más huevos con ganas, salí El barrio la gente sabe que soy G Mujeres y putas me piden el D La vida es por lo que te ve Por acá Aún le llegues La vida es por lo que te ve La vida es por lo que te ve